Música 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 Baila, 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 no te quedes sentado, vente conmigo a bailar. Baila, 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 baila. Y dice, vaya, mis hijos, cometo. Esto está dejando, papá. Oh, my God. Baila, 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 baila. Baila, baila, baila. Baila, 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 baila. Baila, baila. Vente conmigo, vente conmigo y rompe los cueros. A la cumba, cumba, cumba A la cumba, 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 cumba Tú lo que quiero es que venga conmigo Y mueve tu cintura Y eso es lo que quiero Esto es bailar con un sol Se mueve Dámeme tu sol Victoria Long Sofaciente Cristina Morrison